En conferencia de prensa, el secretario de Turismo Municipal del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Jaime Katz Morales, dio a conocer que como parte de los festejos por el 483 aniversario de la elevación de la Villa de Antequera a rango de ciudad, ya se tienen contempladas 69 actividades para el festival que dará inicio este 25 de abril, con los cuales, aseguró, se impulsará el turismo y la economía. Y con ese motivo de crear un evento para que los oaxaqueños podamos disfrutar, que los oaxaqueños podamos conocer más de nuestra historia, nuestro pasado, y de esta forma también este festival venga a constituir un atractivo para que el turismo nacional pueda visitar Oaxaca ya en lo que es su periodo de temporada baja, porque lo que se busca es que a Oaxaca tengamos una mayor cantidad de visitantes, pero que también con los oaxaqueños nos adentremos en lo que es el rescate de nuestras fiestas, nuestras tradiciones y conozcamos más a fondo lo que es nuestro pasado histórico. Por su parte, la regidora de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Silvia García Pineda, informó que todas las actividades programadas para este festival se llevarán a cabo en las diferentes agencias y colonias de la capital. Las actividades de nuestro programa van encaminadas con la intención de poder llevar la celebración a cada región de nuestra ciudad, que todas las personas que vivimos visiten nuestro municipio, se den cuenta que estamos de fiesta, y que todas nuestras agencias, nuestras colonias, sean también parte de esta gran celebración. Reconoceremos en sesión solemne de Cabildo a personalidades muy importantes en diferentes ámbitos profesionales y sin duda que han contribuido por tener una sociedad que se preocupa por el desarrollo de nuestra ciudad. Así también tendremos la visita de grandes personalidades que serán también reconocidas por su trayectoria. De igual forma, el jefe del Departamento de Difusión de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, informó que para dicho festival, la Seculta preparó bloqueos culturales, los cuales se estarán presentando en los principales cruceros de la capital. Asimismo, dijo, se presentarán conciertos con intérpretes oaxaqueñas. La ciudad tiene planteadas algunas actividades, entre las cuales normalmente destacamos lo que es Oaxaca con Voz de Mujer, que es una serie de conciertos, en la cual varias de las intérpretes oaxaqueñas más reconocidas van a estar, como lo comentaba la regidora, en agencias de la ciudad para poder llevar el festejo a todos estos lugares. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Gracias!